Saludos para Israel Valentina Para ir a bailar, para ir a bailar, para ir a bailar, DJ Monson, DJ Monson, papacita A Colombia en acción Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con mi morenita que la quiero rezar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con mi morenita que la quiero de verdad Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a arrancar Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar A Colombia en acción Claro que sí Porque la contenta es muy buena, pero yo soy más Para ir a bailar, que bonito Para ir a bailar, para ir a bailar Esta cumbia nace, con mi inspiración DJ Monson, DJ Monson, papacita Vamos a bailar, que rico es gozar, con esta morena que yo quiero de verdad DJ Monson, DJ Monson, papacita Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a tomar, ay, queridos para dominar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a tomar, ay, queridos para dominar Que rico es bailar, que rico es gozar Con esta morena que yo quiero de verdad Que rico es bailar, que rico es gozar Con esta morena que yo quiero de verdad Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a tomar, ay, queridos para dominar Vamos a bailar, vamos a bailar